No sientes la tensión, no sientes la atracción No me digas que no, no me digas que no Yo sé que tú piensas en mis sueños, conmigo en cada tren Ya le contaste a todos, dices que no sabes cómo hacer Esta noche podría ser preguntando a todo el mundo si salía yo que sé No mirabas desde atrás, que otra noche que se acaba No me digas que no, no sientes la tensión No sientes la atracción, no me digas que no Sé que piensas en mí, como yo pienso en ti No puedo ni dormir, no es tarde para salir Tú siempre tienes sed, nunca bebes de mí Baby, yo soy afraid, pero quieres Vamos entrando al club, siento la conexión Dentro de mí un motor que siempre lo mueve tú Gasolina y alcohol, fácil preparación Dime si te atreves, ya no sé qué temes Pero en el saludo eres tan jodido, eso me duele No importa, si amarte es viernes Si no aprendes yo no voy a parar No me digas que no No sientes la tensión No sientes la atracción No me digas que no No, no me digas que no No sientes la tensión No sientes la atracción No me digas que no Poco a poco vas ardiendo, sabes lo que estás sintiendo Y te amaría tantas veces por ver Miraría, te diría Y prestaría tantas veces hasta fusionar mil Que tú sabes que vamos entrando al club Siento la conexión dentro de mí un motor Gasolina y alcohol, fácil preparación Si te atreves a aprenderlo A aprenderlo, no No me digas que no No sientes la tensión No sientes la atracción No me digas que no No, no me digas que no No sientes la tensión No sientes la atracción No me digas que no No me digas que no sientas la tensión No sientas la aclaración No me digas que no